Se va a mover todo el pueblo, todo Manuel Artusio, la General Artigas por la otra vereda, la ruta, qué sé yo. Pero es una necesidad porque la cañería de Ose, Fraile Muerto, era muy antigua. Así que bueno, contentos por eso, esperemos que sea lo más rápido posible, esperamos terminar antes de fin de año, así que ahí empezaríamos a dejar más prolijo Fraile Muerto, que es lo que estamos deseando. ¿Qué es el tema de las viviendas? Las viviendas, bueno, una noticia excelente porque se concretó la compra del terreno de Saborido, lo aprobó la Junta, así que bueno, el material para rellenar ese terreno que tiene desnivel, ya está concedido una donación que nos hizo la familia Olivera, Ileana Olivera, y Carolina, así que por ese lado estamos deseando techar estas que están prontas para techar y bueno, comenzar con el otro plan. ¿Qué pasa con el proyecto terminal de Omnibus? La terminal de Omnibus, ustedes saben que fue un proyecto realizar, que quedó sin realizar, porque cuando el dinero llegó, nosotros ya no estábamos ni estaba Sergio en la Intendencia. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Retornó al Ministerio? Sí, ahora apareció, ahora apareció, era un millón de pesos, nosotros ahora con el cuartelillo bombero, que va a ser con mano de obra municipal, con todo el tema que tenemos, estamos esperando un poquito a ver si en un mes nos destrancamos un poco y le damos comienzo a esa obra, y bueno, y ahí mantendremos informado al Ministro, a ver si nos pueden hacer un arrime de otro dinero, porque ellos en realidad, el Ministro no quiere dejar esas obras inconclusas. No las apoya más, pero no le gustaría dejarlas sin concluir. Así que, bueno, estamos en eso, con bastante actividad en Fraile Muerto, estamos con la otra batería de baño que se está haciendo en la zona de arriba, porque estamos agrandando el camping, esos baños van a tener agua caliente. Gracias. 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 Gracias.